Vamos a bailar con el rey, para toda la banda 8-2, 8-2, 8-2, 8-2 Pon que enamoradita, ¿no? Y un amigo mío, Pásica Póngale el sabor, Yere, Yere, Yere Yere Esta es la constelación que viaja, camina y toca Esa noche Choco Romanes, va el famoso Chiquito Chapagos de la isla, el Piti Válgaros y Gran Amor Lucero, los 2 Chapatitos L2 Para el cuchillo, Mario Sombra Para Etián, el dedo y el sapo Esta es la constelación que viaja, camina y toca Esa es la constelación que viaja, camina y toca Esa es la constelación que viaja, camina y toca Esa es la constelación que viaja, camina y toca Muriel Reyes Muriel Reyes Echale el sabor a esta noche Ya llegó el famoso Alan, la descarga y la descarga Mezcina Y la descarga y la descarga y toca Es la constelación que viaja, camina y toca Y la descarga y toca Y la descarga y toca La La Descarga Latina Te rego la constelación, mami Condelación 82 Vale, Luchemix Imperio Azteca Todas las bandas de la Uculta Lazo Calpita el maloso Desde la Tepa y en California Para ti en la chica Constelación 82 Venancino Toscana y el Pequeño Leonardo Próximamente a los 11 años Que mi nirianita ya nos vemos Para el ángel No, perdona, no, no, el ángel, eh Constelación 82 Échale sabor esta noche Esta es la constelación de vieja Caminituca Ya llegó Sol Este que hay que locos Está subido en el chico Llamado desde Santa Inés Enamorado Enamorado de un amigo Muriel Reyes Sorrido Constelación 82 Ya llegó el sabor esta noche Te abrazo Ponga el sabor Venga el chorro y los cabezos de Anteño Buen monitoreo Venga, puen, 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 puen ¡Constelación de ochenta y dos! ¡Esa es la constelación que viaja, camina y toca! ¡Van el diómetro de ochenta y dos! 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 Constelación 82 Constelación 82